Hola chumachos Estamos con el Minecraft otra vez Vamos a hacer una nueva misión en este vídeo ¿Vale? Primero se está preparando para conseguir, o sea preparándose la armadura y los objetos y ya luego vamos a ir en búsqueda, ¿se lo dices tú? De una torre, no son esas torres, es una torre que sale en un mod, que dentro hay una mazmorra Con un nuevo mod, el mod de la mazmorra secreta Vamos a buscar una mazmorra secreta y vamos a explorarla, no sabemos qué vamos a encontrar dentro Y nos estamos preparando en creativo ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho con el conejito? Que es un conejito muy lindo, no podéis hacerle eso Mira, además te esquiva, es súper rápido y te esquiva todos los ataques No puedes darlo ¿Has visto? ¡Oh! Pues nada, mira, allí tienes una ciudad Voy a empezar en el poblado Venga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar una mazmorra, no esas de los vidragers Una de un mod El mod ¡Christian! Tú que nos conoces más y eres nuestro amigo ¿Te puedes suscribir? Bueno, vamos a buscar la mazmorra secreta Pero la mazmorra secreta Para encontrarla tenemos que encontrar una torre que sale de la tierra Y entonces empezar a cavar por debajo de esa torre Vale, aunque no me he cogido una pala Bueno, pero con el pico Vamos ¡Ah! ¡Calaca! ¡Ara! ¡Ara! ¡Mueta! ¿Casar? ¿Qué hacen aquí? Pues habrá por allí viviendo alguien, ¿no? Jolín, ya no veo la torre que hice Guarda las coordenadas en F3, me dice Y te salen ¿Qué es esta la torre? ¿Qué es esta la torre? No ¿Cómo se ha encontrado la mazmorra secreta? No, no, pucho Yo creo que sí ¡Hola! ¡Enderman! ¡No, la trampa! ¡Uh! ¡Hay TNT! ¡Hay TNT! ¿Qué has hecho? ¿Cómo sabía? Menos mal que estabas... ¡Los cofres! A veces hay diamantito en estas cosas que nunca he encontrado en mi sesión Ni en ninguna, pucho El Enderman ha sido un caraculo Vamos para allá, por ejemplo Aunque sea atravesando el... ¡Hala, puto! ¡Hala! ¿Qué vemos por aquí? Hay... O sea, digo, lo mismo hay algún... ¡Algo hundido! ¡Ahí! ¡Hay algo! A veces pasa ahí Ahí dentro hay cofres ¡Mira, esos bloques de magma lo indican! Sí, pero ¿qué quieres? ¿Era ahí sí? Sí Pues nada, besa por ello Sí, yo un poco de miedo ¡No, no hay nada! ¡Sí, sí, hay pucho! Nada, pues venga, besa por ello Vamos a por ello Eso es que la nueva actualización que yo sepa no existía antes No, esos Creeper bebés son también de un mod Tenemos diferentes monstruos ¡Ah, se va! Son como imanes De hecho tenemos un Creeper gigantesco y monstruoso Pueden volar A veces hay cofres Pensé en volar Mira, se ha podido escapar Los otros se están muriendo ahogados ¿Ah? No lo sé Yo quería ir a una... ¡Un barco! ¡Mira! ¿Eso es un barco hundido? ¡Sí, mira! ¡Hay vallas! ¡Es un barco! ¡Vamos! ¡Ve para abajo! ¡Pum! ¡Y sacas un final saensa! ¡Ya te digo! ¡Ve para abajo! Haría lo que hago siempre Sacar finales saensa ¡Sí! ¡Cómo sabía! ¡Uf! ¿Qué quieres buscar por el barco? ¡Sí! ¡Hay tesoros! Pues venga, busca tesoros Nunca había visto esto en mi sesión Bueno, salven la... ¿Y no hay algún objeto para poder ver aquí en la oscuridad? Antocha Pero para el agua, digo Magma Ah, las puertas Mira lo que hacen ¿Ves? Pues si cierra la puerta ¿La cerra o no? No Que sales... Que haces aire Sí Y ahora Puedo poner la antorcha Vale ¡Sí, ciencia! ¡Ciencia! 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 ¿La has conseguido al final? ¡Mirá lo ciencia! Ya sabéis, chavales Si algún día queréis encender una antorcha debajo del agua En la vida real Tenéis que ir con unas enredaderas Atarlas alrededor de una puerta de un barco pirata Y alquilicuá Tendréis vuestro espacio seguro Aunque no hay mucho espacio ¡No! Y ahora, pues, a mirar el truco Cierro eso Y ahora te verás Y ahora vuelo Voy por ahí Vuelvo a volar Vuelvo a volar He dicho Vuelvo a volar Y tan tan Tien guay mi antorcha Oye, pues sí que al final se ve alrededor un poquito Has conseguido iluminar la zona un poco Está guay Y aquí en los barcos piratas suele haber tesoros Sí O menos Mira, ahí hay uno Y aquí en los barcos piratas suele haber tesoros ¿Qué? ¿Qué vas a hacer ahora? No, deja ahí la luz Deja la luz y así Que sí, que sí Y ahora voy a sacarte del inventario una cama ¿Ya vas a dormir? Ah, pues sigue poniendo Que todavía no has puesto suficiente A ver Ya ¿Cómo que Oscar? Se llama Saenzagún Ahí, ahí ¿Yoli? ¿Yoli? ¿Dónde está Oli? ¿Qué pasa, Yoli? ¿Se fue? Sí, se marchó De dormir ahí Ahora sí ¡No! Esa es la mascota Te dejo vivir Por una vez Esa va a ser tu mascota Toma, comidita El creeper bebé Por una vez ¿Qué más? ¿Qué más? Eso Dijo antes Es cuando hicimos la videollamada Claro Es que como no nos ponemos los cascos Y el micrófono para grabar Porque estamos los dos Usamos el propio micrófono integrado Del ordenador Y capta todo el sonido Hay una ballita ¡Ay, qué bonita la ballita! Toma Marco ¿Te gusta grabar chucha? Sí Sobre todo si la coges en brazos Bueno, hijo Yo creo que ya es momento de volver En busca de La mazmorra secreta ¿No crees? Falta poco para mi base Como unos 60 minutos Como unos 60 minutos Dentro de 60 minutos Tú y yo no vamos a estar aquí jugando, hijo Venga Nos quedan 15 minutos de juego, hijo ¿En serio? Sí ¿Quieres que vayamos a buscar la torre? ¿O no? ¿O quieres hacerte aquí tu casa Y vivir aquí? ¿Vas a ser? Los voy a envenenar ¿Vas a envenenarlos? Con la flor del guider No tengo maceta Pero me he dado cuenta Que se puede plantar ¿Dónde la tierra? Vale Buscamos la base Venga Pues vamos a buscar la base Venga 15 minutos de juego ¿Qué pasa? Que yo ya no sé En qué dirección era Yo tampoco Madre mía Todo es océano Venga Hacemos así Mira Lanzamos el ratón así Y donde haya caído No Que Cristian diga Que Cristian diga Pero sí ¿Cómo va a decir? Hacia la zona del agua No Así Un poco Dame Un barco semi hundido ¿Semi? Mira Una tortuga ¿Quieres envenenar a la tortuga? No, no, no Que son bonitas No Vamos a envenenar tortugas Ala Soy una manada ¿Qué pasa de mod, tío? A ver si la encontráis Sí Pasa que nos entretenemos un poquito Yendo de camino Pero bueno, no pasa nada Así nos dura varios vídeos La búsqueda de la La búsqueda de la pamborra Ponan tostas por aquí fuera Claro ¿Qué pasa? Ah, vale Como esto eran losas Ah, que losas no se pegaba ¿Mini mapa? ¿Qué pasa? ¿Qué mini mapa? Hay un cofre ¿Lo ves? Anda ¡Hola! Pislazuri Y esmeraldas Y un montón de hierro Y una poción Oye, está guay Eso que has encontrado ¿Vas a dejar las patatas? ¿Pudridas? Quiero ver ¿Qué pasa cuando me las tomo? Eso es un manjar De dioses Venga Y lápiz lazuri Que me encanta Aunque no tengo mucha Sí, jaja Bueno, tengo el audio Medio bajito Mientras hago la tarea A ver si lo encuentran Y a ver si está tan bueno Vamos a ver, Iriuki Porque yo ya Empiezo a Incluso a sospechar Que lo mismo el mod No funciona Aunque no me ha dado Problemas Cuando metes un mod Y el juego No lo termina de reconocer Luego Vas a ver Lo que Voy a hacer Ya estás en modo destructor No en modo creativo Ni eso Sí, Iriuki A mí me regusta El Final Fantasy 7 Remake Me hace regurgitar Mejor dicho ¿Qué es eso? Bueno, Tito Electro Gracias por pasarte por aquí Que te cunda el estudio, tío Dale duro Que te cunda la TNT Por las venas Que te cunda la TNT Por las venas Ya se ha escuchado a mi hijo Jojo Jojo Yo te he educado En la paz Y en la armonía ¿De dónde ha salido Tu espíritu tan Destructivo? De la TNT De la TNT Venga La verdad es que tengo yo Curiosidad Para ver Que va a salir de aquí ¿Con una antorcha normal Explota? No Sí Sí ¿Eh? No sé Lo voy a probar lejos La de Redstone la tienes ahí A ver Pongo esto Pongo esto Ya, ya va a explotar Ya, ya va a explotar, va a explotar Ahora me veo petardaza Me he pegado ahí Tengo una idea Cabearnos Y saber dónde estamos Hacer explosiones Donde ahora una mujer Vemos esto Mira No Explotes la aldea No, has dicho que pongamos muchas TNTs Vamos a poner que venga, chicos Explotes la aldea Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Porque llevamos ya Una hora, ¿vale? Quiero ver el puente Dame, dame, dame Bueno Chumachos Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Por haber vivido esta aventura inconclusa Y en el próximo vídeo Seguiremos buscando La mazmorra secreta No Seguiremos buscando Una base secreta ¿Qué base secreta? La que hice ¿Pero para qué? Si solo es una cama En un montón de No Pero te puedes hacer bases secretas Como esa por todos los lados Pero mazmorras secretas No puedes hacerlas Esas solo te las encuentras También las puedo hacer Con mi imaginación Suscríbete Que te lo voy a preguntar Bueno, chicos Muchas gracias a todos Vaca Dejala la vaca Por eso ya Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Chumachos Chumachos